¡Suscríbete! Muy bien, pero en una semana además que nos apasiona, porque nos apasiona mucho la política, nos entretiene los temas públicos, este programa es de eso y el próximo domingo vamos a estar contando votos. A esta hora ya vamos a tener probablemente algunos resultados. Exactamente, entonces es una semana muy interesante porque están pasando muchas cosas de las cuales obviamente nos vamos a hacer cargo en este panel, en este programa de hoy. Pero vamos a partir con la invitada que tenemos, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, Caterin Martorell. Aquí comienza Estado Nacional. En estos casos hablamos de crimen organizado y por lo tanto se requiere mayor prueba para poder sacarlos de circulación y que estén donde tienen que estar, que es tras las rejas. Normas más duras, patotivos, o la gente va a empezar a defenderse con sus propias manos. Vemos también el ejercicio de violencia física muchas veces en contra de personas sin siquiera mirar si se trata de adultos mayores, de menores o de personas que se encuentran embarazadas. Los primeros 11 puntos en distintas autopistas de la región metropolitana que representan el 60% de la actividad edictual ligada a las encerronas. Y para llevar más tranquilidad y más seguridad, nuestro gobierno ha preparado un plan anti-encerronas y anti-portonaz. Bueno, ya estamos, ya la habíamos anunciado con la Subsecretaría de Prevención del Delito, Caterin Martorell. Caterin, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Connie. Buenas noches, Matías. Caterin, muy buenas noches, gracias por estar aquí, Subsecretaria. Bueno, las encuestas uno debería suponer que hablan de que la gente tiene mucha preocupación por el COVID, por la situación económica, social. Sin embargo, la seguridad, esto tampoco es nuevo, está ante las primeras, sino sobre el COVID. La gente le teme más a tener un portonazo, una encerrona y un atraco en general, a tener COVID. ¿Qué pasa? Bueno, efectivamente siempre ha estado dentro de las prioridades de las personas. De hecho, por muchos años fue la primera prioridad, la seguridad. Y ¿qué pasa? Bueno, que la seguridad afecta nuestra calidad de vida. O sea, siempre hablamos de la victimización, ¿cierto? Como solo, como único fenómeno. He sido o no he sido víctima de un delito. Pero el vivir con miedo a ser víctima de un delito es igual de importante para efectos de la política pública. ¿Por qué? Porque las personas cuando sienten miedo cambian totalmente su calidad de vida. Tienen miedo de salir, se encierran en sus casas, sienten miedo cuando sus hijos salen. Y por eso es que es tan importante enfrentar la seguridad pública con estas dos miradas. Y ahí, subsecretaria, uno podría decir que hay, de alguna medida, hay una promesa incumplida de este gobierno que dentro de los temas de prioridades que tenía era precisamente la seguridad. Y se lo digo porque si bien los números indican que los robos con violencia han disminuido, han disminuido menos que otros delitos, que el hurto, por ejemplo, pero lo que se ha aumentado es la violencia con que se están haciendo, con que se cometen esos delitos. Incluso tenemos dos niños muertos, ¿cierto? Tamara y Etam. Itam, sí. Itam. Tenemos dos niños muertos entre medio y uno le da la impresión de que aquí hay una escalada de violencia en la que van ganando los delincuentes. Bueno, yo creo que es importante cuando uno dice promesas incumplidas. O sea, no existe en el mundo el país que ha llegado a la delincuencia a cero. Creo que es súper importante hablar de los números en sí mismos. La victimización efectivamente ha disminuido mucho. O sea, hoy día, por ejemplo, en el caso de la encerrona, los portonazos, tenemos un 23% menos que en comparación al año pasado a esta misma fecha. Y la victimización en sí misma ha caído muchísimo. Nosotros asumimos con un 28% la encuesta NUSC. La última encuesta ya vamos en 23,5% y así esperamos seguir disminuyendo. Pero todo el año pasado estábamos en cuarentena, o gran parte. Por lo tanto, no es raro que disminuyan. De hecho, algunos dicen que a algunas personas les interesa mantener el paso a paso más restringido justamente porque ayuda en las cifras de delincuencia. Bueno, por eso es que hablé de la encuesta NUSC y no de los casos policiales. La encuesta NUSC se mide año a año y en los últimos tres años, es decir, desde que asumió el gobierno el presidente Sebastián Piñera hasta ahora, llevamos una disminución permanente y significativa en la victimización. Pero como hablábamos al principio, una cosa es la victimización y otra cosa es la percepción de inseguridad. Y así como ha disminuido la victimización, ha aumentado la percepción de inseguridad. Ambas cosas son igual de importantes. ¿Por qué? Porque la calidad de vida se ve en la percepción de inseguridad. ¿Pero por qué, secretaria, disculpe, por qué menos casos a lo mejor, sí, porque las cifras lo indican, pero más violentos? Exactamente. ¿Por qué? ¿Cómo se lo explica usted que está sobre el tema todo el día? Bueno, yo creo que hay varias cosas, pero una que a mí me parece que es esencial es que estamos viendo en la forma de actuar la utilización de armas en casi todos los delitos. Si uno mira el robo con violencia e intimidación, en el 90% de los casos se utiliza arma, arma de fuego, ya sea arma hechiza, pero que convertida igualmente, pero armas. Y esta no es una discusión nueva. El año 2008, o sea, estamos hablando de 22 años atrás, el año 2008 ya se estaba hablando de modificar la ley de armas. Doce. 2008. El 2018 se presenta un nuevo proyecto de ley, transversal, acordado con alcaldes, ex ministros, ex subsecretarios, de todos los colores políticos. Se presenta al Congreso. Está con sumurgencia, se sigue discutiendo. Pero, ¿por qué? Porque ya veíamos hace muchos años cómo aumentaba la ley de armas. ¿Y por qué es tan importante esa reforma? Porque muchas veces las personas dicen, bueno, reforma la ley de armas. ¿Qué significa la reforma? Hoy día cualquier persona que quiera sacar un arma, yo muchas veces les digo a los periodistas, hagan el ejercicio. Van a la armería, compran el arma, dan una prueba y luego un certificado psiquiátrico y nunca más tienen que volver a demostrar que están en condiciones de tener el arma o tienen que hacerse responsables de su arma. Nada. Entonces se empieza a generar un registro histórico de personas que tienen armas y ahí quedan. Muchas personas incluso heredan armas y no saben qué hacer con el arma que heredaron. En fin. ¿Qué es lo que propone la ley de armas? Primero, ADN balístico. ¿Qué significa eso? Yo soy responsable de mi arma y de las municiones de mi arma. Segundo, fiscalización. Hoy día los únicos que pueden fiscalizar son carabineros. La reforma dice carabineros y PDI. Tercero, estas armas a fogueo. ¿Por qué la gente encarga armas a fogueo? Necesitamos un registro, necesitamos control de esas armas a fogueo. Hoy día cualquiera va y compra un arma a fogueo, después se modifica y se convierte en una... O sea, hay que restringir ese acceso a las armas. Absolutamente. Y además, si una persona tiene un arma, tiene que cada dos años ir a demostrar que está en condiciones de tener el arma, que el arma está donde tiene que estar y también que está en condiciones de funcionar. Es decir, yo soy responsable de mi arma como lo soy cuando manejo, por ejemplo. ¿Y estamos en condiciones de fiscalizar eso? Absolutamente no hoy día. O sea, con las reglas que tenemos hoy día, en que carabineros, hoy día cuando... Que es el único que puede fiscalizar, la policía de investigaciones no puede. Toca el timbre de la casa y dice, quiero ver dónde está el arma. No, no puede entrar. Punto. Si una persona, y aquí hay un dato que me parece muy sensible, si una persona es víctima de violencia intrafamiliar, de parte de otra, que tiene arma, no existe la obligación de que esa persona entregue el arma. Cuando hablamos de femicidio, por ejemplo. Entonces, claramente estamos viviendo frente a una realidad delictual en cuanto a las armas que no tiene nada que ver con la normativa que tenemos. Su secretario Martorell tiene directa relación, o tiene mucho que ver más bien, porque relación tiene, el uso de armas. Esos violentos asaltos, portonazos o encerronas, con chicos muy jóvenes, o muchachas, o chicos de 18, menos incluso, o muy jóvenes en general, que actúan de manera muy violenta, más que el cómo regulamos la tenencia responsable u oficial legal de armas. Da la impresión de que esas personas que usan armas deben usar armas, ustedes tienen los datos. Que son robadas, que son hechizas. Pero además de las armas, es muy violento. Entonces, uno pregunta, porque todas las medidas del otro día tienen que ver más después del hecho. ¿Qué pasa con las medidas preventivas que tienen que ver con su cargo? Además, ¿qué se está previniendo en la entrada de jóvenes a un mundo de un asalto y de una delincuencia muy violenta? Le agradezco tanto la pregunta, Matías. De verdad. Mira, el 90% de las armas que se utilizan en cometer, o sea, perdón, el 90% de las bandas han incrementado la participación de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en crimen organizado. Hablemos de portonazos, hablemos de droga. Y además de eso, las armas que utilizan no son de contrabando, son armas que están registradas que alguna vez tuvieron un dueño. Pero no registradas por ellos, naturalmente, son robadas. Son robadas, pero como no existe la adecuada trazabilidad, no hay ADN balístico. Entonces, nosotros tenemos a nivel nacional 35 barrios que hemos determinado como barrios prioritarios. ¿Por qué? Porque son sectores donde hay delitos muy vinculados a las armas, al hallazgo de cadáver, el homicidio. Y precisamente desde ahí hemos visto, lamentablemente, que el Estado ha estado muy ausente y que hay que estar ahí. ¿Cómo ingresamos a esos barrios? Con un pilar policial, un pilar social y un pilar que tiene que ver con lo urbano. En el pilar policial, bueno, ustedes han visto ejemplos, como en el caso de La Legua, lo hemos hablado muchas veces, el trabajo que se hizo ahí y que se ha estado haciendo, ya van más de 50 allanamientos, 160 personas detenidas, han caído varias bandas. Ese es el pilar policial. El pilar social, que es fundamental, es rehabilitación y reinserción, y en nuestro caso de niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos ahí el programa LAZOS, terapia multisistémica. Pero además, porque esto es para población de alto riesgo, para población de mediano riesgo también tenemos terapia multisistémica en los colegios. ¿Y en qué consiste? Cuando vemos conductas en los niños, niñas y adolescentes que nos dejan entrever o generan un riesgo de un camino delictual, por ejemplo, inasistencia reiterada al colegio, inmediatamente entramos con una terapia, también con evidencia, pero que es para población de mediano riesgo. Y esta terapia multisistémica dura dos meses y luego también tenemos para bajo riesgo, que es triple P, básicamente, ayudar a los padres a detectar situaciones o conductas y a cómo administrar esto. Bueno, y a eso se agrega el pilar urbano, que es sumamente importante cuando hablamos de estos barrios, hablamos de sectores de todo, de todo. O sea, lugares donde a veces cuesta que llegue incluso los servicios básicos. Y eso es muy preventivo. Subsecretario, las víctimas de Encerrona sienten, y uno, que en las entrevistas, digamos, te dicen inmediatamente, se sienten que no pasa nada, que están abandonados, que no pasa nada con la persecución de sus delitos, se quejan de que hacen la denuncia, nadie los vuelve a llamar, que parece a nadie importarle. Dentro de los muchos entrevistados, yo entrevisté a un señor de 81 años que los delincuentes los dejaron sangrando, botado en la autopista, después sacarle el auto, y me decía que el carabinero que le había tomado la denuncia le dijo no va a pasar nada porque el país se lo entregaron a los delincuentes. ¿Qué le dice usted a esas víctimas que sienten que han sufrido el trauma más violento en términos de delincuencia y que no pasa nada? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas súper importantes. Una, nosotros por ley tenemos el programa de apoyo a víctimas. Entonces prestamos apoyo jurídico y psicológico a las distintas víctimas. Y en lo personal me ha tocado conocer profundamente a varias víctimas que han sido bastante conocidas, usted misma lo planteaba, Constanza, el tema de Tamara, de Itán y muchas otras, en que efectivamente sienten, de parte del Estado, está primero una necesidad de tener justicia rápido que es sumamente natural. Y segundo, cómo a veces nos perdemos un poquito en la burocracia. Es decir, yo voy, hago la denuncia, hago la denuncia a carabineros, el 90% de las denuncias se hacen en carabineros, 90-95 incluso. Después el Ministerio Público o el fiscal decide que la PDI lleva la investigación. Entonces ahí empieza a ocurrir que las víctimas necesitan saber qué es lo que pasa con sus causas. O muchas veces quieren aportar información y no saben a dónde ir. Llegan a carabineros y dicen, no, es que el fiscal cambió o estamos recibiendo diligencia. No, es que esto va... Y es absolutamente frustrante. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para crear el Servicio Nacional de Víctimas. Y me parece que es esencial. ¿Por qué? Porque hoy día las víctimas necesitan tener un abogado y también apoyo psicológico, que incluso es más valorado a veces que el abogado, pero que les diga qué es lo que está pasando con sus causas, cómo está avanzando. A las personas que son víctimas de delito no les importa si es que falló el fiscal, falló el tribunal, falló carabinero, falló... Las explicaciones son para otros. Eso da lo mismo. Las explicaciones son para otros. Exactamente. Es el Estado el que les falla. Y por eso es que es un proyecto muy emblemático, muy importante para nosotros y ya se está discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara. Sus secretarias, se ven medidas que son, insisto, después de... helicóptero, que GPS, que... Eso no es después de, eso es antes de. No, uno supone que el antes de, por ejemplo, la Cone ha hecho reportajes sobre Encerrona y están sumamente claros los puntos más delicados. Puede ocurrir en cualquier parte, pero hay puntos donde la estadística indica que ahí se va a producir. Es más, hay días, lunes, martes y jueves. ¡Horas! Uno se dice, bueno, si estos son los puntos donde a esta hora, a este día ocurren más, ¿no puede haber un carabinero o una patrulla de carabineros a esa hora, esos días en esos lugares? De eso se trata precisamente el plan que dimos a conocer esta semana, que tiene tres pilares. El primer pilar, muy relacionado con lo que usted dice, Matías, es nosotros tenemos casi el 90% de las encerronas son en la región metropolitana. Eso quiere decir que este es un delito que está muy relacionado con las autopistas. En esas autopistas hay un 60% de la agrupación del 60% de los lugares donde se comete ese delito son 11 puntos. En esos 11 puntos, en una alianza público-privada, se está limpiando la basura, poniendo luminaria, estableciendo cámaras, pero no cualquier tipo de cámaras, cámaras de primer nivel, lectores de patente. Además, pusimos 45 pórticos que ya están funcionando, que son lectores de patente. Y además cámaras. ¿Qué es lo que hacen estos pórticos? Cuando pasa un vehículo encargado por robo o pasa una situación, se levanta una alerta en el set de carabineros y en la pedí inmediatamente. Eso permite una acción rápida. Y en los horarios... Eso es antes de, claro. Antes de, totalmente antes de. En los horarios y en los lugares donde ocurren mayoritariamente los delitos, que es importante decir que esto hay que evaluarlo semana a semana, porque el delito va cambiando y cuando hay mayor presencia policial, a una hora en un determinado lugar, los delincuentes se dan cuenta y se cambian de lugar. En esos lugares vamos a tener patrullas, que este es el plan 5 de carabineros. Patrullas de carabineros con el helicóptero más las motos, que las motos han sido súper importantes en la autopista. Esta es la primera fase del plan antiencerrona. Viene una segunda fase que es súper importante relacionada con GPS, con lo que ocurre con el otro 40% de lugares, donde también vamos a limpiar, vamos a poner cámaras y también con los autos importados. Subsecretaria, y en ese sentido una cosa es tener la tecnología, ¿cierto? Toda la tecnología que usted está diciendo, los portes y colectores de patentes, pero tiene carabineros la capacidad para realmente llevar a cabo y usar todas esas herramientas. Hoy día carabineros tienen más de 200 funciones. ¿Cómo va a ocurrir esto de priorizar? ¿Pueden ellos decir, ah, voy a dejar esto que estoy haciendo en este minuto? ¿Estoy en un alcotés con un conductor que detuvimos en la calle y me tengo que ir a perseguir al auto que recién apareció en el pórtico como robado? Bueno, esa pregunta es muy buena. Primero, a propósito de las 200 funciones. Estas son funciones que se han ido pegando a distintas leyes y al final empieza a agruparse, agruparse y parte de la modernización de carabineros tiene que estar relacionada con esas 200 funciones. Dicho eso, como efectivamente sabemos que son horarios, que son lugares, vamos a tener equipos especiales en esos lugares y en esos horarios. Y por eso es que es tan importante... ¿Que hoy día no existen? O sea, se está redestinando. ...el Plan Operativo Número 4 Carabineros sin toda la tecnología que tenemos ahora que es importante, que permitió disminuir los delitos muchísimo. O sea, nosotros, para que ustedes se hagan una idea, cuando comenzó el Plan Operativo Número 4 teníamos 1.800 encerronas por tonazos por mes. O sea, muchísimo. Hoy día vamos en 400 y tanto, 420, por ahí, pero... ¿Cuántas bandas son? ¿Cuántas bandas son? Porque no son personas, son bandas. Siempre, el 80% de estos son crimen organizado. Nadie sale de la casa y dice, hubiera sido una encerrona y si uno mira... Nadie va solo porque necesita un auto con muchas personas, digo. Es un auto o a veces dos autos. ¿Ustedes las tienen identificadas? Hay muchas que están identificadas y ahí también hay un trabajo de la Policía e Investigaciones que ha sido súper importante y de Carabineros también. Pero efectivamente son bandas y lo que ha traído la pandemia, porque a veces dicen, bueno, el delito ha disminuido por la pandemia. La realidad, si uno lo mira, yo creo que hay que hacer una mirada más profunda de eso. Pero lo que ha aumentado es el crimen organizado, porque el crimen organizado no cambia su funcionamiento. Entonces, tenemos efectivamente... ¿Ha aumentado con la pandemia, dice usted? Claro. ¿El crimen organizado? Absolutamente. ¿Y se está perdiendo esa batalla? No, para nada. ¿Contra el crimen organizado? Para nada. Al revés. Los tenemos mucho más evidenciados. ¿Por qué? Porque el delito de oportunidad, el robo por sorpresa, todos esos delitos van cayendo y lo que uno ve es que las bandas que estaban ya formadas, que tenían una organización criminal, siguen operando. Y, por ejemplo, un ejemplo muy clave de esto, la droga. Nosotros, la PDI lleva hasta ahora casi 17 toneladas de droga incautada, que es, en comparación con el año pasado, no sé, el año pasado llevaban 3 toneladas. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, como estamos con fronteras cerradas, regiones cerradas, comunes cerradas, tiene que organizarse y invierte todo, todo su patrimonio, en un traslado, por ejemplo. Entonces, cuando se logra la detención, se logra una cantidad muy importante, se desbarata la banda completa. Drogas y crímenes organizados, la tercera de hoy, venía un reportaje que... En Carabineros, perdón, solo datos, pasa lo mismo, ya llevan 9 toneladas y eso era lo que llevaban en octubre, más o menos... Venía un reportaje de los vínculos que tiene, yo no sé si tiene todavía, porque detuvieron a dos personas, pero no sé cuántas quedaron, del cartel de Sinaloa, ni más ni menos, que es como hablar de primera división en el crimen internacional, de crueldad... O sea, el crimen organizado, y sobre todo en temas de droga, en nuestro país, solo Chile, es un error. O sea, nosotros revisamos todas las bandas y que han ido cayendo, todas tienen participación extranjera, Chile dejó de ser un país de paso. Pero, subsecretaria, ¿el cartel de Sinaloa opera en Chile hoy? No, hoy día, de acuerdo a la información... O eran esas dos personas solamente. De acuerdo a la información que tenemos hoy día, son solo esas dos personas. Ahora... ¿En un año no lograron articular un movimiento o un grupo más amplio que dos personas, que dos hermanos? Lo que pasa es que el funcionamiento del crimen organizado tiene mucha relación también, no solamente con los que funcionan desde el extranjero, sino también los que funcionan dentro del país. O incluso, muchas bandas que tienen distintas sedes, digamos, ¿no? Operadores en Bolivia, en Chile, en otros países, digamos. Entonces, en este caso, teníamos la participación de estas dos personas, de ese cartel. ¿Pero usted no garantiza que no haya más gente con nexo con ese cartel o con otros carteles importantes? Claro, están graves. No lo puedo descartar. O sea, descartarlo sería irresponsable, porque hoy día lo que estamos viendo es que en todas las organizaciones criminales, en particularmente en el tema de drogas, tenemos participación extranjera. Pero, ¿por qué tenemos todo ese conocimiento? Porque se ha desbaratado muchísimo, les insisto, el nivel de incautación de drogas que tenemos este año... Solo para terminar el tema de seguridad, ¿esto tiene relación directa con el aumento de homicidios? ¿27% han aumentado con respecto al año pasado los homicidios en nuestro país? Los homicidios vienen aumentando progresivamente en los últimos 10 años. El año pasado tuvimos casi 700 homicidios. Este año también tenemos un aumento. ¿Por qué se dispararon, básicamente? Tenemos mucho aumento en ajuste de cuentas, que eso está muy relacionado también con la pandemia, las guerras territoriales. ¿Y con carteles de droga y territorio? Exactamente, de territorio. Ahora, no grandes, mucho más pelea territorial, pero lo otro es que volvemos al robo con homicidio, ¿cierto? Y nuevamente nos encontramos con el tema de las armas y la violencia. Su secretaria, entrando en el tema COVID, carnet verde, la posibilidad, si nosotros tres estamos vacunados, ¿por qué con dos dosis? ¿Por qué tendríamos que tener los mismos derechos a alguien que no se ha vacunado todavía? ¿Viene algo, viene algún anuncio para darle más beneficio a la gente vacunada y así incentivar a quienes no se han querido vacunar para que lo hagan teniendo disponibilidad y gratuidad? Sé que hoy día el Ministerio de Salud está trabajando en eso, está evaluando, está mirando lo que está ocurriendo en otros países también. Yo tengo una opinión personal respecto al tema. ¿Cuál es esa? Mi opinión personal es que, porque mucha gente dice esto es discriminatorio, puede ser discriminatorio, pero desde mi perspectiva es discriminatorio si es que yo no pudiera acceder a la vacuna, si es que la vacuna no fuera gratuita, por ejemplo. Hoy día la vacuna es gratuita y es voluntaria y está demostrado que si uno se vacuna efectivamente tiene menos posibilidades de morir, menos posibilidades de contagiarse, menos posibilidades de tener una enfermedad grave y por lo tanto creo que es muy posible que eso nos pudiera llevar a tener un carne verde o como quieran llamarlo. Ahora, eso sé que lo está revisando el Ministerio de Salud y lo está haciendo de la forma que corresponde con evidencias. ¿Usted es partidaria? ¿Usted es partidaria de tener un carne verde? Mi opinión personal, sí. O sea, que tengan más libertad los vacunados en algún aspecto. En algún aspecto, nunca generando discriminación, pero sí me parece que si una persona accede a esa vacunación puede tener ciertas mayores libertades. Insisto, que no sean discriminatorias. ¿Y se va a agregar al paso a paso el carne verde? Es parte de lo que está avanzando. Hoy día, el Ministerio de Salud está recién evaluando el carne verde. Por lo tanto, creo que es súper importante esperar la evidencia que ellos encuentren y lo que ellos están viendo que ocurra en otros países y cómo podría adecuarse a nuestra realidad. Eso es clave antes de pensar cómo esto se incorpora en el paso. Su secretaria, esta última etapa de confinamiento en la región metropolitana partió ya hace un mes y medio. ¿Poco más? ¿Tanto? Sí, pues, un mes y medio. Y da la impresión por la cantidad de las cifras de las fiestas clandestinas, en lo que uno mismo ve en las calles, que hay una fatiga? Porque además vemos que hay muchísimos y muy buenos índices de vacunación y no se pone al día el paso a paso. Entonces, la gente, por así decirlo, toma sus propias libertades sin que la autoridad se lo dé. Entonces, ¿hasta qué punto ustedes, por ejemplo, mañana en la mañana que tienen esta reunión empiezan a evaluar de que ya sería bueno empezar a ponerse al día en las restricciones que tenemos? Eso se evalúa día a día y de hecho yo creo que es súper importante recordar, bueno, cuando se autorizó el permiso de vacaciones. También habían voces a favor, voces en contra. Cuando se ha adelantado, retrocedía el toquequea, voces a favor, voces en contra. Estamos pasando justamente por un periodo bien duro que fue cuando tuvimos un aumento. De hecho, llegamos a tener el número más alto de contagiados en nuestro país, 9.117, por ahí. Entonces, en ese minuto se adoptaron medidas muy duras que fueron muchas cuarentenas, restricción al toquequeda, el cierre de fronteras, es decir, se adoptaron muchas medidas restrictivas y hoy día vemos cómo esas medidas empezaron a hacer decaer, ¿cierto?, la cantidad de personas contagiadas y por lo tanto esa evaluación es permanente. No sé si la evaluación es directamente al paso a paso pero las medidas que sí ya conocemos como las vamos modificando, alterando, pero eso también tiene relación con la situación de las camas porque muchas veces empiezan a disminuir los contagios pero el pic de las camas viene relacionado con los contagios anteriores, por lo tanto todo esto tiene que mirarse de varias perspectivas. Ese carne verde, ¿cómo debiera funcionar? O sea, por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio está pidiendo que este carne verde para que el comercio reabra, por ejemplo, alguien en una cafetería está el caso cierto de París que se contó, el dueño tiene las dos vacunas, los que entran también pueden entrar a tomarse un café los que tienen dos vacunas, ¿podría funcionar de esa manera? ¿Podría, por ejemplo, alguien que tiene dos vacunas tenerse carne verde y viajar dentro de Chile? O sea, creo que hay que ser muy cuidadoso con la forma en que se establece eso, o sea, ¿puedo prohibirlo y yo le ingreso a una persona porque no tiene las dos vacunas? Entonces, quizás está más relacionado con las medidas de cuidado que se pueden adoptar con las personas que tienen las dos vacunas versus aquellas que no, pero creo que es súper importante esperar, de verdad, todos los estudios que está haciendo el Ministerio de Salud para, porque además, yo puedo darles mi opinión, pero no es más que eso, es una opinión, yo creo que lo importante es la evidencia científica y en eso está trabajando el Ministerio de Salud. ¿Usted daría incentivos para que aumente la cantidad de personas con vacunas? Cualquiera que sea el incentivo para que las personas se vacunen me parecen muy positivos. Regalos, descuentos, una copa espumante en el Liguria que fue una de las cosas que se, una idea que se está aplicando por estos días. ¿Está de acuerdo con eso? No sé, estoy más convencida de las campañas de conciencia, digamos, y de comprender que efectivamente yo sé que hay miedo, el mundo avanzó muy rápido en la vacuna, lo que es una muy buena noticia, pero creo que tenemos que buscar la forma de mostrarle a las personas que tienen susto de vacunarse de que no hay riesgo. Mañana tenemos anuncios, ¿saldrán algunas comunas de cuarentena? Eso es imposible saberlo todavía. Pero los números usted los tiene, subsecretaria. Los números indican que sí. Pero no la discusión ni la propuesta del Ministerio de Salud, así que hay que esperar a mañana, pero lo que sí hemos podido ver todos estos días es que han ido bajando la cantidad de contagiados y eso es una muy buena noticia y por supuesto eso siempre va asociado de mayor libertad. Catherine Martorell, subsecretaria, pronunciando el dedito, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, subsecretaria. Nosotros vamos a nuestro panel político. Hay mucho que analizar durante la semana. Mucho que conversar. Ya vamos, mire. Uno tiene que dar pero también ceder. Si alguien quiere solamente, ¿cierto? Que imponer una idea, no quiere ceder nada, no quiere escuchar a nadie y dice de aquí no me bajo, la verdad es que va a ser complejo poder avanzar ahí en esa línea. Hemos dicho desde el día uno que no vamos a entrar a ninguna cocina. No están metiendo ni los dedos a la calculadora y tampoco están entendiendo las cosas que presentan porque generan unos daños tremendos a nuestro país. Vamos a sancionar las propuestas que finalmente serán las propuestas asumidas por la oposición. Bueno, ya estamos en nuestro panel como pueden ver concurrido, amplio porque los temas son muchísimos. Saludamos rápido para no perder tiempo Francisco Unturraga. Muy buenas noches. Muy, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por tenerte aquí. Francisco Vidal muy buen año. Recuperado, nos alegramos. Feliz que estés aquí. Ya poquitito. Ya poquitito. Pero va a estar en dos minutos ya con toda la energía. No, no, ahí es lo mejor que no. Convalesciente, pero bien. Tiene que estar mirando jugo quea. Estamos cerca del hospital aquí. Natalia González, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Hola, Matías. Tenemos la ambulancia lista. Paulina Godano y también le damos la bienvenida. Gracias, Paulina. Isabel Pla. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Muy bien. Y Matías Walker, diputada mujer de Cristiano. Hola, Connie. Muchísimas gracias por estar aquí, Matías. Buenas noches. Partamos de inmediato por uno de los invitados, diputado Walker. ¿Qué pasa con el acuerdo de los llamados mínimos comunes? Llevamos diez días escuchando de un acuerdo, de los mínimos comunes, de una renta básica universal que supuestamente era urgente y todavía no le entregan la propuesta al gobierno. ¿Qué pasa? Por supuesto que es urgente. Yo espero que podamos tener renta universal de emergencia el 30 de mayo que 15 millones de chilenos estén recibiendo esta renta universal de emergencia que supere la línea de la pobreza que vaya más allá del IFE para el 100% del registro social de hogares y esa fue, Connie, la gran conclusión del conclave que tuvimos ayer liderado por la presidenta del Senado Yerna Proboste y eso hay que traducirlo en números y eso hay que traducirlo en fuentes de financiamiento porque de eso se trata. ¿Eso es lo que se está haciendo en este minuto? Exactamente. ¿Y mañana le van a entregar esa propuesta al gobierno? Hay que darle forma con fuentes de financiamiento concretas para poder sustentar lo que estamos proponiendo pero yo estoy totalmente de acuerdo. Acá hay que priorizar la renta universal de emergencia también en el apoyo a las pymes por supuesto y eso tiene que reflejarse en el pago de la renta universal el 30 de mayo. ¿Pero eso va a ocurrir mañana? Yo espero que esta semana no podemos demorarnos más. Pero esto es un problema diputado Boca ¿cuantitativo o cualitativo? ¿Es que números más números menos o faltan temas que meter para tener un acuerdo de mínimos comunes? Ayer se acordó Matías que se va a priorizar en la agenda la renta universal de emergencia. Esa es la tarea número uno que en mayo los chilenos puedan recibir esta renta universal a mí me da lo mismo el nombre lo importante es que podamos recibir ¿No le importa que se llame IFE ampliado? Me da lo mismo el problema es que la gente ha tenido mala experiencia con el IFE porque ha sido muy focalizado y muchos han quedado afuera por eso es mejor hablar de una renta universal pero da lo mismo yo creo que la gente lo que espera independientemente de quien lleve la firma del proyecto es que podamos tener una renta universal el 30 de mayo ¿Cuáles son los dos requisitos? 100% del registro social de hogares y por sobre la línea de la pobreza que es más que el IFE Diputado Undurraga ¿Qué distancia tiene eso que acaba de poner los dos condiciones digamos 100% del registro social de hogares y la línea de la pobreza? ¿Cuánto distante está lo que estaba proponiendo el gobierno? No, es que más que lo que estaba proponiendo el gobierno nosotros esta semana nos reunimos los presidentes de partidos de Chile Vamos los jefes de bancada tanto del Senado como de la Cámara y nosotros acordamos como Chile Vamos también llevar una propuesta o sea no ser efectivamente el buzón del gobierno en relación a estas materias sino generar aprovechar de este hito que es tan importante y tan relevante para el país de rearticular finalmente Chile Vamos no en contra del gobierno ni en contra de la oposición sino en favor de la gente y desde ese punto de vista nosotros también estamos trabajando las materias nos hemos juntado durante los últimos cinco días con nuestros centros de estudio con grupos de interés etcétera etcétera para poder plantear una propuesta que sea seria alcanzable en la materia bueno y el presidente de la república ¿qué diferencia tiene con la propuesta que está pensando la oposición? ya señaló que para él el 100% era algo alcanzable pero hagámosla simple monto monto y plazo monto y plazo si es una persona estamos hablando 176 mil pesos en vez de los 100 mil pesos del IFE ¿cuánto cuesta eso Matías? 3 mil millones de dólares mensuales hay una diferencia de aproximadamente 800 millones de dólares entre la propuesta del gobierno y la oposición no estamos tan lejos Francisco es un 76% y por lo tanto yo creo que es absolutamente posible todo depende de hasta cuándo también porque esa otra pregunta yo digo yo digo por lo menos hasta agosto yo digo por lo menos pasemos a agosto el otro día pero hay quienes en la oposición hablan de diciembre diputado y renovación nacional también ha hablado hasta diciembre ojo yo digo por lo menos Gonzalo Fuenzalía me lo dijo ayer en un programa está lo mismo yo digo por lo menos hasta agosto por lo menos pasar agosto por una renta universal de emergencia y espero que podamos alcanzar un grado de inmunidad importante que nos permita acotar eso a ese mes diputado con los montos para que comparemos como dice Matías cuan lejos estamos porque parece que hay un acuerdo en cuanto al 100% del registro social de hogares 100% eso significa más o menos el 80% de la población exactamente hoy día igual alguien sostuvo en la oposición que están tratando de que sea el 90% y que alcance el 90% de toda la población que es distinto al 100% del registro social de hogares lo que pasa es que hay que explicar eso bien ayer en la reunión que presidió Jasna Proboste también se abordó ese tema fue una reunión muy interesante porque había dirigentes sociales mucha gente que dio también su opinión y que aportó alcaldes personas que han estado en contacto por lo tanto esa visión también hay que verla tener en cuenta que no solamente la gente que está en el registro social de hogares hay gente que queda fuera del registro social de hogares que también tienen necesidades y ahí entonces donde se propuso la idea de alcanzar el 90% de la población a eso la Presidenta del Senado dijo que había que transformar estas ideas que se habían dado a una propuesta concreta y ponerle los números ahora yo creo que tú partiste diciendo están bastante atrasados yo creo que aquí hay que reconocer que la mesa que ha instalado la Presidenta del Senado es muy importante relevante y que se está ayudando al gobierno aquí no es que nosotros como oposición estemos atrasados yo creo que el que está muy atrasado es el gobierno que ha sido extremadamente tacaño en dar la oportunidad para cerrar la cifra es plazo y monto que ustedes van a proponer como partidos nosotros estamos estudiando algo que tiene que ver con la línea de la pobreza en base 4 en base 4 integrantes y por lo tanto serían 464 mil pesos aproximadamente pero todavía la cifra exacta no la tenemos porque cuando la tengamos se la vamos a comunicar primero al gobierno que es lo que corresponde digamos y aquí no es un juego quién da más o quién da menos digamos sino es como además nosotros generamos la recaudación posterior que es una conversación además muy bien diseñada no solamente por el Ejecutivo sino también por ambas mesas de la Cámara y del Senado en términos de primero pongámonos de acuerdo en el gasto y después veamos qué salimos a buscar para financiar ese gasto desde ese punto de vista 3, 4 meses amarrado además amarrado a la situación de pandemia nos parece que es lo correcto no es solamente lineal en 90 días o 60 días o 160 días sino es amarrado a la condición de pandemia Natalia González a ver yo creo que todos tienen el mismo objetivo ¿no es cierto? que es ir a ayudar a las familias el punto es hacer una propuesta que sea responsable y que sea razonable porque este no es el único desafío que tiene el país cuando logremos superar esta pandemia y estemos por ahí por los meses esperemos de septiembre octubre ya con la población casi por completo vacunada ¿no es cierto? uno ahí va a tener desafíos enormes en términos de recuperar el empleo de capacitar a una serie de personas que probablemente no va a recuperar nunca su empleo porque aquí también había un aceleramiento ¿no es cierto? lo que se le llama la cuarta revolución industrial tú tienes que asignar después recursos justamente para reconvertir a esas personas para programas de formación y capacitación y para emplear a ese millón de personas que todavía no han recuperado su empleo ¿y esta propuesta que están hablando se parece irresponsable? me parece excesivamente cara porque cuando uno mira los cálculos cuando uno habla de la línea de la pobreza en general la política social cuando se fija la línea de la pobreza como bien decía Francisco va decayendo ¿no es cierto? ese monto según los integrantes de la familia por lo menos el proyecto que está ingresado en el Congreso y que ya han ingresado algunos parlamentarios de oposición pone ese monto como un monto establecido ¿no? es un monto que va decayendo ¿ya? y por lo tanto estos 176 mil y tantos pesos ¿no es cierto? por cuatro por hasta septiembre octubre incluso hay candidatas de la oposición que han planteado hasta diciembre ¿no es cierto? esta renta básica universal te lleva a un costo que es del orden del 19% del PIB es el doble del gasto social del año 2019 entonces yo lo que invito en el fondo a todas las fuerzas políticas a considerar es que este no es el único esfuerzo que Chile va a tener que emprender no es el único esfuerzo por cierto es muy importante pero después nos vamos a tener que hacer cargo de un grupo de personas que están desempleadas que no están capacitadas para los nuevos empleos que posiblemente van a estar y a esto tú le sumas toda la incerteza por la que Chile está atravesando con un proceso constituyente toda la incerteza el diputado a lo mejor se va a enojar conmigo pero hoy día el Congreso también es una fuente de incerteza con una serie de proyectos de ley por ejemplo tributarios los que no tienen iniciativa que también de cara a la inversión eso también la ralentiza entonces pongamos todas las cosas en la juguera y hagamos propuestas que sean viables que sean manejables para que el próximo gobierno sea del color que sea pueda enfrentar las necesidades a las que va a tener el país vamos a tener una clase media más menguada porque muchas de esas personas van a pasar a una condición de vulnerabilidad y tenemos que tener recursos para enfrentar esas carencias Francisco Vidal ¿está el ambiente sobre todo veniendo de elecciones ahora muy pronto como dice Natalia de poner todo en la juguera poder medirlo con tranquilidad con mesura hacerlo bien pero sin cometer irresponsabilidades es que tienes es que tienes que combinar hacer las cosas bien con la urgencia de las personas pues esto no puede demorar 15 días más porque los datos son muy importantes el último informe habla de 7 millones de hogares en el registro que representan 15 millones que es el 80% de la población esa gente no puede esperar más lo que no significa hacerlo burdamen yo me iría yo tengo una duda con respecto a la línea de la pobreza si fuera lineal pero si es como se mide la línea de la pobreza no es lineal ya por eso te digo cuatro integrantes son 464 mil pesos eso es lo mismo que no 170 por 4 no un integrante son 170 mil pesos yo creo que eso es un avance y yo creo que ahí vamos a tener acuerdo no he visto a nadie en contra de una renta para el 80% de la población no pero las candidatas Rincón y Narváez propusieron 500 y 600 mil pesos hasta diciembre no si pero estoy diciendo que tú dices nadie ha propuesto bueno yo discrepo de una cifra de 500 mil pesos para hacerlo clarito importante pero eso era por hogares no era individual por hogares pero esa es la letra chica claro pero te fijas que estamos cerca pero entre los 464 y los 500 claro vamos a ver pero yo creo que lo fundamental que aquí tenemos dos parlamentarios es que esto sea rápido a ver pero también tiene que ser sí pero una cosa por lo rápido nada más tocayo una cosa por lo rápido si nosotros lo hacemos y lo cerramos esta semana y el decreto de ley esta semana ustedes nos van a decir que estamos manejando las elecciones bueno pero que pero si es verdad pues hablemos las cosas en castellano para que la gente las entienda pero ayer se llegaron 17 mil títulos de dominio o sea no sé eso y nadie ha dicho eso no puede detenerse el funcionamiento cuando están los partidos políticos en el 2% de confianza y credibilidad y solo le ganamos a los narcotraficantes porque no aparecen en la encuesta precisamente esa lógica es la que distancia a la gente oye perdóname como yo lo voy a decir a un compadre que está con hambre que voy a a legislar esto después de la elección para que nos interprete estamos conversando con la oposición hemos conversado con Matías más de 3 veces durante estas últimas 2 semanas nos hemos reunido en privado sin hacer cocina de ninguna especie como le temen sino que dialogando los equipos técnicos como dice Paulina están trabajando en las propuestas no hay algún manejo de que esto si lo hacemos antes de las elecciones o lo hacemos después de las elecciones para que no se vaya a decir no pero lo importante aquí es sacar las cosas como corresponde yo leí por ahí que había gente de la oposición que decía que no había que entre comillas salvar al gobierno de Sastián Piñera antes de las elecciones pero no estamos en esa lógica yo creo la gente que está en la mesa conversando no sé si le vieron usted en la tercera de ayer el estudio que se hizo sobre el registro social de hogares doy dos datos porque no no es que me impresionaron pero me constataron fíjense que por hogar los 15 millones de chilenos y chilenas que están en el registro tienen un ingreso levemente superior a 500 mil pesos por hogar y si aplicas la mediana es 337 mil pesos si tú tienes un universo de 7 millones de hogares vaya a la mitad hay 3 millones y medio de hogares cuyo ingreso familiar es inferior a 337 mil pesos a esa gente hay que ayudarlo lo más rápido posible a esa gente se le está ayudando yo creo fíjate que hay algo que es bien importante que es yo creo que era una buena noticia que el gobierno y la presidenta del senado que el gobierno y el congreso hayan tomado la decisión de dialogar y de buscar un acuerdo en temas que son urgentes en eso estamos todos de acuerdo había un clima muy confrontacional hace 10 días y esa decisión cambió ese clima y lo mejoró lo que me preocupa es que se mantenga primero la buena voluntad de entender que esto es la búsqueda de un acuerdo que van a haber diferencias por supuesto entre la oposición ya las hay y el gobierno pero que se mantenga la voluntad de que se va a buscar un acuerdo y que ese acuerdo se traduzca en una iniciativa la renta universal o el IFE o le llamemos como le llamemos pero que sea una iniciativa estudiada tú le preguntabas recién a Pancho Díaz si tú crees que está el clima para efectivamente proponer y sacar adelante una política pública bien estudiada seria financiada etcétera yo en algunos momentos de la semana creo que no está el espíritu no sé hasta dónde va a durar este espíritu de orden de unidad de tranquilidad de dialogar con los datos en la mesa o se va a imponer el espíritu que desgraciadamente Matías y los representantes de la oposición que están aquí que es el que se ha impuesto en los últimos años y medio que es que un sector de la oposición que es el que grita más fuerte partido comunista frente amplio verdad cuando algo no le gusta y no le gusta dialogar entonces acusa el diálogo de cocina califica de traidores a los que alcanzan acuerdos con el gobierno y eso creo que sería muy negativo no para la oposición no para el gobierno sino para los chilenos que están esperando esa renta universal o ese IFE ampliado diputado Wokar justamente cuando se anunció este acuerdo cuando vimos a Jasna Probost y también la mesa de la Cámara de Diputados en el Palacio de Gobierno aparecen ustedes un grupo de diputados como por el lado metiendo un proyecto de ley precisamente para establecer una renta básica universal ¿cómo se entiende eso? ¿por qué se metieron en eso? ¿era como aguardarle la fiesta o aguardarle el acuerdo a lo que está ocurriendo entre los poderes del Estado? todo lo contrario Connie se trataba de apoyar lo que estaba haciendo la Presidenta del Senado pero ampliarlo porque fue muy importante ayer en el conclave de la oposición incluso participó el Senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre si los únicos que se excluyeron en la práctica del conclave de ayer fue el Partido Comunista que no quiere ningún acuerdo y se arrestaron también del acuerdo por la nueva Constitución hay que decirlo Proyerno Probuste ha liderado un esfuerzo muy amplio y lo que hicimos en esa propuesta fue la misma que hicimos con Jimena Rincón el 24 de marzo y hay que recordarle a la gente si esta propuesta la hicimos en abril del año 2020 cuando comenzó la pandemia antes del bono COVID de los 45 mil pesos antes de 65 nos dijeron que estábamos locos bueno que bueno que ahora estemos todos de acuerdo que tiene que haber una renta universal de emergencia y Natalia yo nunca voy a enojar contigo pero si voy a discrepar porque lo responsable al contrario de lo que tú dices es proponer fuentes de financiamiento mira estamos de acuerdo que Chile está en condiciones de emitir deuda a tasas muy bajas en los mercados internacionales tenemos un espacio para generar deuda tenemos un espacio para terminar con exenciones nosotros propusimos dos la de los fondos de inversión privada y la del artículo 104 de la ley de impuesto a la renta a las ganancias de capital Ignacio Briones dijo que en septiembre del año pasado iban a hacer una propuesta para terminar las exenciones como nos pensamos de esperarlo nosotros hicimos nuestra propuesta y ahora hay un consenso de que hay que terminar con ciertas exenciones y obviamente nosotros tenemos la legítima aspiración porque lo ha mostrado el presidente Biden el fondo monetario Naciones Unidas que las grandes fortunas pueden hacer un aporte transitorio en las grandes empresas para ayudar a financiar una renta universal ¿eso es constitucional que ustedes propongan eso? bueno el tribunal constitucional acaba de decir que los proyectos de reforma constitucional promovidos por el Congreso son válidos siete de diez ministros del tribunal constitucional a propósito del fallo del tercer retiro voy a citar a los siete ministros del tribunal constitucional acá tenemos una gran jurista como Paulina Donich dijeron que deben asumir el gobierno y el parlamento su rol como colegislador y tienen que colaborar ¿cuál es el problema? pero Matías esto se terminó si el gobierno no es la facultad no es la facultad no es la facultad entendemos entonces que se terminó la facultad exclusiva del legislador en materia de proyectos de ley en materia de proyectos de ley el gobierno por cierto tiene iniciativa exclusiva en materia de proyectos de reforma constitucional Matías de acuerdo al artículo 127 de la constitución la iniciativa la tiene el Congreso y el gobierno y lo que nosotros estamos esperando es que el gobierno modificar por ejemplo el régimen tributario eso está bien bajo una reforma constitucional bajo ciertos requisitos sí una trampa pero más allá de eso mira cuál es el tema de fondo acá el gobierno se ha transformado en un comentarista de los proyectos de la constitución pero es que obviamente ¿por qué el gobierno no presenta un proyecto? no pero Matías mira la Paulina dice que cada vez que se quiere reformar algo nos descuidamos la constitución perdón pero la constitución es la ley mayor que rige pero Paulina pero Paulina mira vamos a escribir vamos a escribir vamos a escribir una nueva constitución pero espérate vamos a escribir una nueva constitución como no viene Isaguirre está peleando conmigo saludo al niño mándale saludo al niño hola Isabel tienes una gran representante acá vamos a empezar a escribir una nueva constitución hay una constitución vigente que dice que son facultades exclusivas del gobierno de turno el gobierno de la presidenta de Achele que a ti te tocó participar los gobiernos del presidente Lago Frey el bonito que materia de seguridad social facultad exclusiva del ejecutivo bueno pero es que Matías lo que pasa es que tú le cambiaste el título tú sabes que hay un camino tramposo pero más allá de eso mira yo quiero decir una cosa el tema de los impuestos lo mencionó Natalia que se toca el impuesto a los superricos los royalty y la primera reacción de la derecha es se va a producir un estancamiento de la economía se va a arrancar la gente de Chile se van a llevar las inversiones o sea viene el cuco como titular en una columna hoy día Daniel Matamala entonces yo creo que aquí si queremos dialogar dialoguemos de verdad no con eslóganes salgámonos un poquito del cuadrado y afrontemos las cosas pero no eslogan ya el título del impuesto de los superricos no es un bueno pero yo yo no se lo puse yo encuentro que es pésimo pero es un impuesto que en otros países la gente que tiene esas fortunas porque aquí no estamos hablando de gente que gane un poquito más estamos hablando de fortunas superiores a 22 millones de dólares por persona entonces aquí no es el que gane un poquito y dentro de esas personas en Chile el cuarto la cuarta fortuna de Chile es el presidente de la república que debería ser entre paréntesis que liderara esto y decirle a toda la gente de este club de ricos como en otros países firmaron incluso para aportar más a sus países también hacerlo Natalia a ver varias cosas lo primero el tribunal constitucional no le ha dado luz verde al congreso para legislar en materia de iniciativa exclusiva lo que hizo el tribunal constitucional simplemente la semana pasada fue decir no se acoge a trámite de un requerimiento porque no cumple los requisitos formales eso fue lo que hizo no le dio luz verde a nadie ni al parlamento en materia de seguridad social ni en materia tributaria eso es lo primero de hecho el único fallo que hay dice que el congreso no tiene facultades en materia de seguridad social que fue el fallo del año pasado con el segundo reto de diciembre después en segundo lugar decimos es que se está reformando la constitución con las reformas constitucionales de acuerdo pero vamos a ver las materias reforma constitucional para establecer un impuesto al patrimonio ¿qué parte de la constitución establece un impuesto al patrimonio que estamos reformando vía una reforma a la constitución? ninguna ninguna reformemos la constitución para subir el impuesto a primera categoría de las mega empresas a un 30% ¿en qué parte de la constitución está la tasa del 27% que hoy día pagan? en ninguna parte o sea tú dices que no debiera ser una reforma constitucional no es una reforma a la constitución en el fondo están reformando las leyes a través de reformas constitucionales ¿están haciendo trampa Natalia a tu juicio? yo Matías lo que creo es que se está ocupando una se está eludiendo tanto que le critican al sector privado que elude ¿no es cierto? a través de ciertos vehículos tributarios el pago de impuestos yo lo que veo yo lo que veo aquí es que el parlamento ha encontrado un instrumento ha encontrado un vehículo para eludir el texto permanente de la constitución que dice que la iniciativa exclusiva tributaria del presidente de la república había reformas constitucionales y lo encuentro peligroso para cualquier gobierno que estuviera de turno porque nuestra tradición constituyente por algo puso la iniciativa exclusiva del presidente en manos del presidente de la república esto data de la constitución del 25 después del 43 y después del año 70 y en el 80 se refuerza no es una cosa de la constitución del 80 y por último si lo fuera es lo que dice la constitución y lo tenemos que respetar si la constitución está vigente vamos a hacer una pausa muchachos pero antes ya vamos a dejar instalado un par de preguntas a Matías Walker Rincón o Yasma Probost a Pancho Vidal y a la Paulina Narvaez o Heraldo Muñoz y aquí a ustedes le vamos a preguntar Isabel tiene una respuesta asegurada pero Isabel Maté o Lavín Maté o Lavín para Isabel pero antes les dejo plantear las preguntas nos vamos a la pausa saludando también a nuestro auspiciador Talana cuenta con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile con la cual han ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30% con sus soluciones de remuneraciones control de asistencia y turnos comunicaciones y firmas digitales y gestión de personas digitaliza el área de recursos humanos con Talana rediseña la forma de trabajar conoce más en Talana.com pausa y ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Talana cuenta con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile con la cual han ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30% con sus soluciones de remuneraciones control de asistencia y turnos comunicaciones firma digital y gestión de personas digitaliza el área de recursos humanos con Talana rediseña la forma de trabajar conoce más en Talana.com está planteada la pregunta partamos formativa ya en la provost o Jimena Rincón lo bueno que te digan la pregunta antes es que tienen más tiempo pensaste dos terrasos estuvo preguntando a la mesa del partido con la Jimena Rincón estuvo con la mesa del partido con las dos oye Jimena Rincón tiene la gran legitimidad de haber ganado una primaria en que participaron 28.000 personas y estoy seguro y Pancho Vidal ha apoyado esa propuesta poblina también de que podamos ir a una primaria con toda la lista de la prueba con unidad constituyente con ciudadanos y estoy seguro que Jimena Rincón va a ganar esa primaria lo digo aquí y ya en la provost está jugando un rol fundamental para el país pero que pasa si ya en la provost empieza como ha empezado a agarrar a aparecer en las encuestas más allá de que Jimena Rincón tenga obviamente la legitimidad de que fue electa digamos porque se amarran a una candidatura que tal vez no prende yo quiero hacer esta reflexión es tan importante el rol que está jugando ya en la provost como presidenta del senado para que todos los chilenos puedan tener la renta universal de emergencia el 30 de mayo que no podemos distraerla de esa función y Jimena Rincón en todas las encuestas le gana a los otros candidatos y candidatas vivimos leemos y nos gusta la política hace muchos años y yo he visto a muchos políticos haciendo más de una cosa a la vez y yo creo que ya en la provoste es lo suficientemente inteligente como para encabezar esto y además pensar en una eventual candidatura puede que no quiera y puede que no resulte pero como argumento yo al menos me parece dudoso no la distraigamos ella no si le va bien en la encuesta ¿va a ser ella la candidata o no? está jugando está jugando un rol institucional muy importante para Chile ¿pero qué tiene que ver el rol que está jugando? después que logremos la renta universal de emergencia me vuelven a hacer la pregunta hay que informarle a la ciudadanía que si se inscriben a primaria no podría ir la segunda persona que ustedes están nombrando que es la Presidente del Senado me quiero colgar y disculpen pero eso es el 18 eso es el 18 no porque se inscriben ahora el 18 de mayo a la vuelta de la esquina gracias Pancho pero me quiero colgar de lo que ha dicho Matías en relación al rol que está jugando la llana probó y ahí yo le quiero pedir a mi amigo Matías Wócar que no le ponga piedritas en el camino a lo que está haciendo también la llana probó presentando leyes por el lado aprobando proyectos de ley que todavía que se están conversando y que son materia de las propuestas de usted ¿como cuáles? como por ejemplo el Royalty Minero la semana pasada y muchos otros más que van a venir que estamos aportando de la agenda de mínimos comunes no, no está en la agenda de los mínimos comunes pero tiene que ver con el financiero no, no está en la agenda de mínimos comunes de hecho ya no aprobó usted dejó bien claro que no estaba el Royalty Minero aquí tengo la propuesta de usted por lo menos lo que ha salido en ninguna parte dice Royalty Comunes ¿por qué tramitar la ley va a hacer poner los problemas a la gente del Senado va a seguir tramitando la propia Yarna ha dicho que el Congreso tiene que seguir tramitando los proyectos el rol del Congreso no puede quedar superñado creo que es importante creo que es importante para el éxito de esta conversación que tal como la Presidenta del Senado la ubicó en mínimos y no en máximos donde ustedes mismos legítimamente han decidido según me enteré por la prensa dejar el tema de los derechos humanos al lado para concentrarse en lo que nos ha convocado el Presidente de la República que seamos al menos los partidos que tenemos más responsabilidad y más vocación dialogante que no es el Partido Comunista que se restó antes de incluso de empezar esta conversación y un sector amplísimo del Frente Amplio que tampoco está si está el Partido Socialista si está el PPD si están los radicales si está la democracia cristiana entonces no caigamos en el populismo de meter proyectos que le hagan pisar palitos que no construyan el diálogo y la comunicación que es necesaria no pero el Royalty Minero está metiendo pelo a la sopa el Royalty Minero se está discutiendo desde el año 2018 perdón y para regiones mineras como la región de Coquimbo pero por algo se reactivó ahora es fundamental bueno y cuál es la propuesta del gobierno en materia de Royalty tiene propuesta el gobierno o va a seguir tomando palco y va a ser un comentarista de los proyectos que presenta la oposición si lo que estamos esperando es que el gobierno gobierne que presente su propuesta en materia tributaria su propuesta en materia de Royalty que presente indicaciones si son proyectos que se están discutiendo hace tres años deja que la gente que está en la mesa actúe para que haya éxito en este diálogo a ver Matías que el financiamiento de la agenda de mínimos comunes obviamente que es parte de la agenda entonces yo comparto con Panto ¿qué sentido tiene impulsar una agenda gobierno congreso si en paralelo un sector de la oposición sigue impulsando proyectos que tienen que ver justamente y que se interponen con esa agenda ¿y cómo vas a paralizar el congreso y saber si el congreso está en su rol institucional conduciendo los proyectos de ley no se trata de paralizar el congreso no tiene sentido que nos sentemos a conversar se trata de no dar señales de mala voluntad de la agenda que se fijó sobre los puntos que están fijados y quiero precisar Francisco quiero precisar algo que dijiste tú que yo sé que no lo dijiste con esa intención pero el tema de los derechos humanos yo creo que no es que se acordó de dejarlo de lado sino que no está incluido en la agenda de derechos ¿qué es lo que dijiste? Sí, no, no pero quiero precisarlo sé que no lo dijiste con esa intención pero me parece que es muy relevante aclarar que la conversación que se tuvo ayer yo creo que tres horas duró escuchar al víctima Paulina ¿era oportuno poner en la agenda de mínimos la discusión de los derechos humanos? Mira, la presidenta del Senado dijo desde un principio que el tema de derechos humanos no estaba dentro de las negociaciones que es un tema que se aborda de forma separada y con la importancia y relevancia que tiene para todos quienes estamos o hemos sido invitados de alguna manera o hemos participado El Partido Socialista estuvo en contra porque en un momento hubo una propuesta del senador Latorre de incluirlo en la negociación de los mínimos ¿ustedes estuvieron en contra de incluirlo? No, yo no puedo decir que estuvimos en contra lo que señaló la presidenta del Senado es otra cosa que los proyectos de derechos humanos y todo el tema por la relevancia que tiene no está en esta agenda que es económica y urgente los derechos humanos las violaciones que se han producido tienen que tomar su curso institucional y eso es lo que se acordó que es lo que se ha dicho desde un principio ahora sí fue muy importante ayer en la reunión poder escuchar víctimas víctimas personas de víctimas de trauma ocular muchas de las personas que estaban ahí contaron sus experiencias propusieron cosas y estaban los diputados parlamentarios senadores que también pudieron tomar contacto de primera fuente y comprometerse a hacer determinadas acciones por lo tanto el tema de derechos humanos para nosotros es muy relevante y no está fuera de la agenda tampoco está fuera de nuestra propia agenda los derechos humanos son algo que todos y sin ninguna tibieza tenemos que efectivamente defender y en eso estamos todos está el gobierno está Chile Vamos está la oposición y eso es indudable que es así es indudable pero no es el tema al cual nos convocamos por cierto que es un tema de urgencia ahora pero parece que estos temas hayan quedado o que se haya circuncrito a materias económicas y sociales en el acuerdo de mínimos hay que hacer el sentido porque por precisar el tema de derechos humanos concreto es el proyecto de ley de indulto a los detenidos en el estallido social para eso requiere 22 votos y nosotros somos 24 en consecuencia es un debate entre nosotros pero ellos necesitan un acuerdo con el gobierno se abordó más amplio también por el tema de los recursos que están involucrados la baja del proyecto Piro y varias cosas que también tienen que ver con temas económicos pero la clave está en el indulto pero ese es uno de los puntos y respecto termino con esto pero lo que dice el diputado Undurraga yo creo que no están todos porque aquí el senador Moreira ayer en el Mercurio dijo una cosa que a mí me pareció bien compleja cuando dice que la centro izquierda busca la impunidad entonces a mí me parece que entrar en esto y señalando en esos términos no están todos tan comprometidos con los derechos humanos yo no sé que Natalia no sé si ¿cómo fue el gesto? porque yo tengo que ser que cuando Matías dice que el gobierno no puede ser seguir siendo espectador comentarista al tema del Royalty que diga algo y tú hiciste un gesto pero no lo interrumpiste por educación pero dije quiero que le conteste porque tengo la impresión yo más bien el gesto fue cuando el diputado dijo que este era un proyecto tan importante para su región que es una región minera que me llama la atención esa afirmación diputado porque cuando uno ve los datos la minería hoy día es una de las industrias que más provee empleo por lo menos en esa región en la región de Antofagasta y en otras regiones que tienen yacimientos mineros además como todos ustedes saben el empleo en la minería es mejor pagado en general que el empleo en otro tipo de industria entonces cuando la Cámara de Diputados aprueba un royalty que no solamente el 3% ad valorem sino que además tiene un incremental tiene una contribución adicional que como decía un informe de Cochilco la semana pasada puede elevar la carga tributaria de las empresas mineras por sobre el 80% yo tengo la percepción que es completamente al revés que el impacto para esas regiones en términos de empleo en términos de la innovación en términos del empleo indirecto que generan a los proveedores de la minería que son muchos va a terminar siendo un impacto muy negativo muy negativo de hecho como porcentaje del PIB la minería en esas regiones en algunos supera el 50% entonces a mí lo que me me preocupa de la discusión del royalty es que yo entiendo que podamos discutir si es que la carga hoy día tributaria de la minería es adecuada o no está en los rangos mundiales o sea Australia nos supera por poco pero estamos del orden del 40% que es asimilable a lo que tiene Canadá está muy por sobre Perú por sobre Sudáfrica entonces cuando uno dice vamos a elevar la carga eventualmente al doble la pregunta es y por eso es que la iniciativa en general la tiene el ejecutivo en estos temas cuál es el impacto de eso porque no solamente se mide por recaudación fue ahí más bien donde yo pongo la cara de sorpresa porque no los datos dicen otra cosa diputado Hugo Caragas se cargó de los datos porque han sido publicados también pero a la vuelta de la pausa muy bien ya vamos a ver estamos de vuelta aquí ya en Estado Nacional habíamos dejado pregunta pendiente para el diputado Matías Walker Natela González le dice que el proyecto de Royalty puede ser muy perjudicial para la minería que es precisamente la principal industria en su zona lo mismo Coni tú te acuerdas dijeron el 2005 con el impuesto específico Ricardo Lago lo mismo dijeron el 2011 incluso con el impuesto específico que el recurso pidiera el cálculo hoy día ¿desconoce ese cálculo de que si llega a aumentar en un minuto la tributación no será de un 80% ¿sabes por qué? porque lo que proponen los autores del proyecto es reemplazar el impuesto específico por el Royalty no sumarlo y si el gobierno quiere colegislar que es lo que tú dices que tiene iniciativa exclusiva para hacerlo perfecto ¿por qué no presenta indicaciones al proyecto? para dejarlo más claro todavía ¿cuál es el problema? que las comunas mineras no se han beneficiado del desarrollo de la minería ya han recibido por el contrario sus impactos ambientales ustedes van a dar apoyo si ustedes van a Salamanca lo van a ver pueden terminar como dice me voy a hacer las palabras que dice la minería terminar matando alguna minera en vez de ¿ustedes creen que las empresas mineras van a dejar de invertir por Dios con el precio histórico récord del cobre que tenemos en este momento Natalia 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 40 leyes más, 40 leyes más. Yo le quiero preguntar una cosa, ¿y cómo ha venido el crecimiento de nuestro país desde esa década hasta ahora? Porque en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde se hizo una reforma tributaria estructural, donde se aspiraba a recaudar un 3% del PIB, ¿cuánto creció Chile? ¿Creció como 1%, 1,5%? ¿Cuánto crecíamos en los 90 del orden del 8 o 7? Con la reforma laboral de Elwin. Porque si venimos haciendo reformas tributarias sucesivas, incrementales... Pero no vendamos ilusiones, porque las reformas tienen impacto, y esta no tiene un estudio de impacto, no lo tiene, ni financiero, ni de impacto económico, ni de productividad, es una reforma que se está tramitando sin los antecedentes necesarios, y sí tiene un impacto. Y lo tuvo también en el gobierno del presidente Piñera. En el gobierno del presidente Piñera 1, él le tocó hacer dos reformas tributarias, ¿no es cierto? Una para financiar la crisis del terremoto, y otra después que se llamó la reforma para tapar los loopholes, anti-ilusión. ¿Y cuáles son los estudios que te cuentas tú? ¿Y recaudó? ¿Recaudaron más? No, se subieron las tasas, sí, pero no recaudó más. Porque hay un impacto en la actividad económica que no podemos soslayar. Tú, de Nante, dijiste, tengo la impresión de que esto va a producir este efecto. Entonces, tú hablas sobre impresión. No se nos va a ir el tiempo antes de preguntarle, Isabel, ¿cómo va a resolver la UDI el problema que tiene sobre la mesa? ¿Lavin o Matei, o solo Lavín, o solo Matei? Bueno, la UDI tiene que tomar una decisión que efectivamente recae sobre el Consejo General, tal como Renovación Nacional, los Consejos de Renovación Nacional y Eópolis resolvieron, ¿verdad?, que Mario Esbordes fuera el candidato de RN y que Ignacio Briones fuera el... Y lo que tiene que tener presente, y esto es importante antes de responder, Tematía, es cuál es el propósito más importante en esa decisión. Uno, tomar una decisión que nos permita ganar una primaria que es muy competitiva, que es la primaria de Chile, vamos, no una primaria que esté cantada. Es competitiva, hay buenos candidatos. Dos, que ese candidato o candidata pase a la segunda vuelta. No hay nada objetivo, ¿qué decisión te va a hacer ganar o no? Espérate, espérate un segundito, ya voy a llegar ahí. Que ganemos la primaria de Chile, vamos, que ese candidato o candidata pase a la segunda vuelta, lo que tampoco está tan claro, puede darse perfectamente que los dos candidatos mejor posicionados de la oposición pasen a la segunda vuelta. Podría ser un Daniel Jaúez con una Pamela Giles, perfectamente. Frente a esa decisión tenemos que preguntarnos cuáles son los mejores caminos, si llevar un candidato, si llevar a Evelyn Matei y a Joaquín Lavín al mismo tiempo a competir a la primaria o si llevar un solo candidato o candidata y concentrar. Yo creo que la mejor opción siempre para un partido político va a ser ir con un candidato o candidata a competir. ¿Y Lavín es más competitivo? En una primaria muy, muy competitiva. ¿Y Lavín es más competitivo como dice hoy? Y dos, ese candidato o candidata, quiero ser bien clara, tiene que ser aquel que está hoy día mejor posicionado para pasar a segunda vuelta y para ganar la segunda vuelta. Yo creo que es Joaquín Lavín, sin perjuicio de eso, creo que todas esas alternativas no pueden descartarse. Podría el Consejo de Vivir ir con dos candidatos. ¿Dónde sea el Consejo de la derecha que constituye una guasa? No cometan ustedes, la UDI, el error que cometimos nosotros y el PS. ¿Y cuál fue el error? De ir con dos candidatos. El próximo domingo, perdón, no, en la primaria legal, los socialistas y el PP, que somos en ese caso primos hermanos, en mi opinión, y si a meses en contenido y historia común vamos con dos candidatos. ¿Quién gana a Río Revuelto? Camarada Walker. Jimena Rincón le gana a Paula Narváez. No, la pregunta es ¿quién gana hoy día? No es que le gane, Heraldo Muñoz es competitivo, a la Paula Narváez es competitivo, pero de sentido común, yendo separado, no es que le gane, pero le da más opciones. Sí, claro. Pancho Vidal está hablando con los números. Sus 30 segundos, Paulina Bodano. ¿Y proyección para el próximo domingo? Espérate, respecto primero del tema, me parece muy importante que Unidad Constituyente tenga primaria, tenemos que tener esa unidad que se ha ido forjando y acrecentando en estos días, me parece excelente. Yo creo que Paula Narváez es una gran candidata, es muy competitiva, y tenemos muchas esperanzas en que ella pueda representar el proyecto socialista en esta elección. Es lo que dicen los números. No importa, mira, hoy día no podemos seguir confiándonos solamente en las encuestas, hay que actuar por convicciones y no por las conveniencias. Ya, aprovechando el vuelito, la proyección para el próximo domingo. Yo, más que proyecciones, yo quisiera, de verdad, que tengamos una alta participación, que se entienda la importancia y la trascendencia histórica de esta votación, tanto en los constituyentes, en lo que significa dejar de parapetarse en la Constitución del 80 y poder construir una Constitución entre todos y todas. Y esa, me parece que es un llamado que tenemos que hacer muy fervorosamente. Francisco Andurraga, proyecciones para el próximo domingo. Yo tengo una proyección. A ver, yo creo que sea expresa la ciudadanía, por muy obvio que sea, y desde ese punto de vista nosotros tenemos que escuchar. Creo que a nosotros nos va a ir bien en Constituyente, nos va a ir bien en Constituyente. ¿Nosotros Evópolis o Chilevamos? Chilevamos. A Evópolis le va a ir bien, porque es un partido que está creciendo. Chilevamos más republicano. Chilevamos más republicano, o vamos Chile, como se dice hoy día, todos ordenados, que es lo importante. Pero lo que más me preocupa a mí es que no nos demos gustos personales en esta elección. ¿Y qué significa eso? Que votar por independientes fuera de lista, que dicen representar al sector de Chilevamos a la centro-derecha, es votar el voto. Es que permitirle a las oposiciones, ficticiamente, que crezcan en su representación. Así que yo los invito a que voten por todos los candidatos de Vamos Chile. Era proyección, no franja política. Matías Wokar. Matías Wokar. Y fueron como un minuto. Matías Wokar, proyección para el próximo domingo. Yo creo que la lista de la prueba va a tener una gran votación, pero eso va a permitir algo como consecuencia política. Es una primaria que vaya desde la democracia cristiana hasta Nuevo Trato, con todos los partidos que suscribimos el acuerdo por la paz y la nueva constitución. O sea, sin el Partido Comunista. Pero por la paz todavía nada. El Partido Comunista se excluyó de la posibilidad histórica de firmar un acuerdo para una nueva constitución. Entonces yo creo que esa posibilidad va a dar lugar a una primaria porque hay un electorado que está esperando un candidato o candidata de la centro-izquierda y eso se juega. Terminada la franja de los dos diputados, el resto de los diputados. Sí, el resto. Natalia, proyección, ¿qué va a pasar el próximo domingo? Sí, yo, más que proyecciones, yo quiero invitar a la gente que vaya a votar el sábado y el domingo. Hemos estado muy concentrados hablando de las primarias presidenciales y hemos perdido un poco el peso de la importancia de la elección del próximo fin de semana. Es una elección importante, una magnitud de cargos que hay que elegir no menor, compleja, pero uno de ellos son los convencionales constituyentes y aquí se juega en buena medida el destino de nuestro país por los próximos, no sé, 50, 100 años. Entonces, a toda la gente que hoy día a lo mejor está un poco apesadumbrada, pesimista, que ve la situación del país compleja, bueno, no esté el minuto. Levántese, vaya a votar. Hoy día tenemos un porcentaje de gente que nos muestra la última encuesta CEP que se dice de centro, que es moderada. Bueno, vamos a votar, no dejemos que ganen los discursos rupturistas. Queremos a nuestro país, levántese, vote, pon las listas, ojalá. Se ha llamado la tercera. Alón, Francisco. Alón, Francisco. Levanten de pan. No, está diciendo para que fuera al lado ahí. Ah, pero Francisco Vidal ya tuvo sus 30 segundos. Corto, porque usted tuvo 30 segundos. Vamos todos esperando el diagnóstico de Pancho Vidal. A ver, vaticinio, vaticinio. Que le fascina. A ver, arriesga. Leyendo, leyendo, hablando, hablando y sobre todo el tema del informe de Preve Out. Juntando todo, yo creo que la derecha unida va a tener 30, 33%. El voto, son cuatro elecciones, pero como... Y fíjate que la sorpresa frente a la opinión pública la vamos a dar nosotros, la unidad constituyente. Porque yo creo que vamos a tener entre el 25 y el 30% de los votos. Y vamos a doblar al Partido Comunista y al Frente Amplio, que debe estar entre el 15 y el 20. Ojalá. Muy bien, Isabel. Anotado, anotado. Mira, yo me reservo las proyecciones, pero sí quiero decir lo que yo esperaría que sucediera el próximo fin de semana. Primero, que tuviera una participación al menos igual o mayor que la participación que hubo en el plebiscito. Ojalá la mayor participación posible. Se han tomado muchas medidas. Está más del 50% de la población vacunada. Segundo, me gustaría mucho, verdad, que los electores, especialmente, de Vamos por Chile, comprendieran cómo funciona el sistema que elige a los constituyentes, eligieran a las personas que están en la lista y no a los independientes porque eso nos podría impedir tener más escaños, verdad, y representantes de la Convención Constitucional. Y, en tercer lugar, le quiero desear éxito porque no hemos olvidado de las elecciones locales de las mujeres y hombres que son candidatos a alcaldes y especialmente concejales. Yo fui concejala, así que me pongo en los zapatos, especialmente de las candidatas que van a correr sus últimos 100 metros en la próxima semana. Gobernadores, por primera vez. Saludamos al principio. Cuatro elecciones y nos tenemos el próximo cuatro votos. Todas las prevenciones hechas. Pausa y volvemos. Un voto por favor. Ya estamos de vuelta, pero, Connie. Para despedirnos. Para despedirnos. Ha estado muy entretenido, les agradecemos. Sí, a todas. Isabel, Paulina, Matías, Francisco, Francisco y Natalia, a ustedes muchas gracias por haber venido. Connie. Y nos volvemos a encontrar en una semana más. Vamos a encontrarnos, en realidad, sábado y domingo tenemos programación especial, obviamente, aquí en Televisión Nacional por las elecciones, una elección inédita, la mega elección del 15 y el 16 de mayo. Así que ahí estaremos, los esperamos. Todos invitados. Todos invitados. Muchas gracias por venir. Chao, buena semana. Buenas noches, gracias. Gracias.